Revelan la identidad de la bajista de la banda GOTS. Hace un par de días corría el rumor de quién podría ser la nueva integrante del grupo GOTS. Estamos hablando de la bajista recientemente integrada al menos para la gira titulada Popstar que se lleva a cabo en estos momentos. Todo apunta a que Megan Thomas, integrante de una banda tributo a Led Zeppelin, sería la reclutada. Esta teoría se generó a través de una foto colgada en Instagram, tomada por un fan en la que la nueva integrante muestra un tatuaje en uno de sus dedos con la letra X. Mismo tatuaje que tiene la integrante de dicha banda mencionada. También según parece, Megan ha sido fotografiada con un anillo en el cual también usa con este disfraz. Por otro lado, el resto de los miembros de la banda aún no se sabe su identidad. ¿Y ustedes qué opinan público? Déjeme saberlo en la caja de comentarios de manera respetuosa. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.